Música Hacía cuatro meses apenas que Joano Rodríguez había salido en libertad. Según los datos que dispongo, había durado casi un año, un poco más de un año, un año y un poco más preso, estuvo preso por tentativa de asesinato en perjuicio de Juana Dominga Salas, de 33 años. Es un caso muy parecido al de Anivel González, guardando ciertas diferencias, porque Anivel estaba huyendo, Anivel le temía a su verdugo, Anivel trató de irse, de hecho se fue, estaba en moca, fue a ver a sus días. En este caso estaba el círculo de la violencia muy conocido, que las autoridades conocen bien, y es que la víctima no alcanza a medir el riesgo que supone para ella un acercamiento a su victimario. En este caso, Juana, después de que él salió de la cárcel, de haber estado preso, ella llega a un acuerdo, suscribe un acuerdo en el mes de marzo, llegan a ese acuerdo y ella reinicia, junto con él, decide reiniciar la relación. Era como esporádica, como encuentros espontáneos o al parecer casuales, que tenían estas dos personas, a pesar de que, no sé los términos del acuerdo todavía, me lo van a mandar por escrito, pero hay un acuerdo. Sabemos que ese acuerdo, para ser efectivo, necesitaba ser avalado por las autoridades, porque no dieron curso a la querella que tenían que interponer. Un acuerdo, ya me han dicho incluso quién firmó el acuerdo, pero yo no quiero adelantarme a decir quién ha firmado el acuerdo en San Pedro de Macorís, porque quiero tener el acuerdo en mis manos. Tratándose de un hecho de esta naturaleza, prefiero tener ese acuerdo en mis manos. Si quiero confirmar que efectivamente él estaba libre mediante un acuerdo, de hecho lo confirmaba un oficial de la policía, a un periodista de San Pedro de Macorís. Tiene muy mal sonido, he tenido que procurar solo la parte donde él confirma, pero es tan relevante el dato que le pido que agudicen sus oídos y escuchen cuando él dice desde cuándo estuvo preso y cuándo se firmó el acuerdo. Según resolución de fecha 25.9 de 2017, después era dictada una medida de cohesión de 12 meses de prisión preventiva y posteriormente fue expuesto en libertad 25.3 de 2019 mediante un acuerdo. En ir febles, la cosa como es. Tenía 18 meses para ser explícita en la cárcel el acuerdo. Entra a prisión en el mes de septiembre del 2017 y en marzo del 2019 mediante un acuerdo sale en libertad. Todo el mundo ayer refería esta circunstancia. Hay varios elementos comunes. Por un lado también veo el relajo de las autoridades. Mataron a una mujer, no pasó nada. Siempre lo que acaba es de matar a una mujer. Es más, fueran más serios los policías a recibir a un ladrón de dos potes de aceite que al hombre que mata a una mujer. Le dicen, ahí hay un ladrón, mire aquí tenemos comandante, trajemos este ladrón que estaba intentando entrar a un banco o que se robó el producto de una fritura. Y el policía se pone serio, mire ladronazo, venga, usted está preso. Pero yo quiero que ustedes vean la actitud de los policías cuando reciben a Joan, ayer cuando él se entregó la actitud que tienen que es parte de este contenido. Un periodista local cuyo nombre aparece ahí mismo en el video como crédito entrevistó también al victimario y entrevistó a algunos parientes o vecinos. ¿Cuándo se supone que fue eso? Hoy. ¿En dónde? En el Imbro. ¿A qué hora? A 4 de 15 de la mañana. ¿Usted... Realmente la mató? No sé si está muerto, porque estamos peleando, porque se llamó y golpeó la cabeza y se cayó. Sí, se murió. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo estaban en la casa, llegaste? Estábamos andando a punto. No, muy bien. ¿Llegaron a la casa? Te vi una foto de una mujer conmigo, un celoso, un brincón. No le llegamos a nadie todavía. ¿El nombre de ella? Te cortaba por ahí, por ahí, por los brazos, por ahí. ¿Quién te cortó? Ella me ponió a Dios, me lo había tirado. ¿Y el golpe que tiene en los labios? Me dio a ella. ¿Con qué? La boca. ¿Cómo? No mordille la boca. No mordille. ¿Y cómo se llama ella? Juana Domínguez. Juana? Domínguez. Juana Domínguez. ¿Qué edad tiene ella? 43 años. ¿Tenían hijos ustedes? No. ¿Ella tenía hijos? Sí, tiene 4. 4, pero no son suyas. ¿Están bien con ustedes? ¿Qué? ¿Vivían con ustedes? ¿Y dónde vivían ustedes? Nosotros conjuntamente no vivíamos juntos, porque nosotros vivíamos desde el 2017. Tive un problema y yo caí preso. Y nos separamos y nos volvimos a ver, pues no estábamos juntos. Pues si no, así, ya que yo ya, y no voy a morir. ¿Caíste preso por problemas con ella? ¿O fue esto con ella? 117. ¿Qué tiempo tuviste preso? 7 meses. ¿7 meses? 18. Ah, pues prácticamente saliste. ¿Qué tiempo hace que tú saliste? Vengo como... No es que está aquí en la calle. No es que está aquí en la calle. ¿Y a qué tú te dedicas? Ahora hay un signo que te da. Yo estaba trabajando en telehería. Ahora tengo un problema con... Tengo un problema con la conducta, que recorremos todo, realmente. ¿Tú es de aquí de San Pedro? Sí. ¿De qué parte? Sí. ¿Y ayer de aquí también? A ver, me dijo. A ver, me dijo. ¿Y tú le golpeaste con algo? Estamos peleando y cuando le di un golpe ya cayó y se golpeó en la cabeza. No sé si ahí porque le recaudó el descenso. ¿Qué es tu sitio después de eso? No, me quedé en la casa ahí. Yo era la vera de ella y después salí por favor. No, eso es aquí. ¿Alguien? 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 No, no puedo hablar por la prensa. ¿Alguien? ¿Alguien? Mira, se entregamos abandonados de la preventiva, el cual fue con nosotros directamente a buscar al joven. ¿Alguien? 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 Él duró un año medio preso, claro, nadie extraño que cuando él salió volviera con ella, pero ellos se llevaban bien, yo me nadie extraño, oye Dios mío, una mujer que metiera a un hombre preso o que cayera preso por sus hechos y que vuelva a vivir con ese hombre, está raro, pero lo que más me ha chocado es esta situación, mi hermano, mire, yo no quiero polla. ¿El nombre es suyo, hermano? El nombre es Peter. Él hizo un año medio preso por esa mujer, luego salió, luego cuando salió, porque hoy se juntó con esa mujer, no sé cómo, ahora vino la tragedia. El caso de, similar al de la tienda allí, de Ray, ¿no? ¿La masa como tres meses que salió? No, él tiene como cuatro meses que salió. Él salió en marzo. El ir febles, la cosa como es. Varios elementos en común con el caso de Anivel González, de Ray Fernández, que él dice es igual, hay un acuerdo avalado por las autoridades que disponen la libertad. Según tengo entendido, está siendo investigado en este momento los términos de ese acuerdo. Yo entiendo que ya está bueno de Chercha, que la política del Estado Dominicano que definió incluso de que una política frente a la violencia de género ha fracasado, y eso es una muestra. La única persona que está detenida por el caso de Anivel González es un abogado que firmó falsamente su firma, pero si bien es cierto, que según las autoridades dicen, firmó en falsedad, haciendo pasar que ella estaba de acuerdo con los términos de ese acuerdo que ponía en libertad a su verdugo, no menos cierto es que para que ese documento tuviese validez, tiene el sello de la Procuraduría General de la República, Fiscalía de San Pedro de Macorís, avalado por las autoridades del Ministerio Público de San Pedro de Macorís. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que están libres? Y el otro día me llegaba la información que están por ahí. Alguien llamaba que se encontró con esta gente, con los que firmaron, y me dice, mira, pero ¿cómo es posible? Pero no se animaron a hacer imágenes y no voy a estar diciendo sin tener las imágenes de la próxima vez, es bueno que graben. Entonces, pero es un hecho que todavía la investigación respecto al asesinato de Anivel González no ha concluido, no han dado al país una explicación de cómo fue que Ray obtuvo su libertad. Y he dicho que es una libertad que, según tengo entendido, se articuló en el centro de los héroes del Distrito Nacional, ni siquiera en San Pedro. San Pedro se cobija, se hace y se fomenta. Pero lo que a mí me han dicho es que esta libertad contó con aval más arriba de San Pedro de Macorís. Obviamente, si nosotros revisamos la información desde el primer momento en que se llega al acuerdo, las autoridades superiores fueron informadas, porque la misma directora del Departamento de Violencia de Género de San Pedro de Macorís notifica al Procurador de la Corte mediante carta escrita y notifica al fiscal de San Pedro de Macorís diciéndole que la reunión que se iba a hacer en su despacho para ultimar los detalles del acuerdo y que posteriormente una fiscal que estuvo en desacuerdo con los términos de ese menjunje manda la notificación al Procurador General de la República y a todos los demás funcionarios de la Procuraduría General de la República y, sin embargo, ese acuerdo siguió en pie. Que para entonces la Procuraduría General de la República mandó una carta en la que dice que le extraña que ese acuerdo no haya sido enviado a la Procuraduría para su verificación. Pero se supone que no había nada que verificar, simplemente el acuerdo era irregular, porque según la misma Procuraduría, cuando matan a nivel, este tipo de acuerdo viola la ley y viola las normas internas. No había nada que revisar, había que proceder. Ahora nos enteramos de que otra mujer de 33 años de edad muere asesinada por su expareja, que le había dado varias puñaladas. Yo me han dicho incluso la cantidad de puñaladas, pero quiero ver primero la documentación, cosa que por la premura del tiempo no tengo ahora, pero que probablemente incluso me la estén mandando ahora. Este sujeto, que es un empleado de hotelería, la había agredido y le pidieron un año de prisión para comenzar, quiere decir que eran hechos agravantes para que el Ministerio Público pidiera un año. Le dicta un año de prisión y se prolongó. Y a los casi 18 meses de prisión, en marzo de este año, ella llega a un acuerdo, cosa que las autoridades del Ministerio Público saben muy bien lo que eso implica, porque las víctimas no están conscientes del riesgo y por eso todo acuerdo es irregular. No se avala, no se acoge, no se sostiene, no se le da libertad a un hombre que hace este tipo de acuerdo, aunque la víctima diga que sí. Lo liberan y ahora la matan. Es el segundo acuerdo. Cuando mataron a nivel, yo tuve la información y la dije aquí, de que el de a nivel no era el único acuerdo, ni este es el segundo y el único. Que en San Pedro de Macorís se ha convertido en una práctica la de llegar a acuerdos con los agresores. ¿Qué cuesta al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República ordenar una inspección de todo tipo de acuerdos? Tienen que matarle una tercera, una cuarta, una quinta. A mí me parece que en este segundo acuerdo, investigarlo, pero es que se investigan ellos mismos y entonces los resultados no dan pronto, investigarlo de verdad y que se llegue a responsabilidades porque no puede ser. O sea, es que el acuerdo es irregular, es que no puede haber acuerdo. Es que una persona así no puede estar libre. El segundo elemento que encontramos común es la chercha de la policía. La cultura que avala, que protege, que fomenta, que comprende la violencia cuando de este tipo de violencia se trata. ¿Cuál es esa chercha y esa risa? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Han matado a una mujer? ¿Y es motivo de risa eso entre los que fueron? Usted le ve la cara llena de risa, igualito que como recibieron a Ray. Muertos de risa. Yo no sé si el director puede adelantar un poco el video para que observemos de nuevo la chercha. Es en el mismo lugar donde el mismo se grabó el video cuando le llamaban a Ray. Hermano, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Y a este también. No le dieron hermano esta vez. Pero es ahí, ustedes ven, miren, suban el audio. ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la chercha? ¿Cuál es la felicidad? ¿Cuál es el honor? ¿Cuál es el orgullo? ¿Qué es lo que están pactando ahí? ¿Se acaba de ganar una medalla? Este sujeto que acaba de matar a su expareja. Entonces esa actitud revela mucho. Tenemos problemas serios en este país y obviamente yo no entiendo de que no haya consecuencias y con el caso de Anibel todavía no entiendo que el único arrestado sea un abogado cuya firma fue legitimada por la Fiscalía de San Pedro Macorís. Que actúa de oficio es como si fuese el garante de esa firma. Porque no había un abogado notario. Cuando se firma, cuando se firma y hay un sello del Ministerio Público, el Ministerio Público asume el rol como si fuera de notarizarle. Es decir, le da una credibilidad pública. Un juez ve eso y ahí dice, piquito, qué sé yo qué. El juez dice, ¿qué es esto? Pero si ve un sello, Fiscalía, ve una firma de una fiscal y dice, no, no, esto es un documento auténtico, esto es un documento público, además llevado por un fiscal. De modo que ahora ya no sería una, sino dos, las muertas bajo el mismo sistema. Yo no sé qué esperan. No sé que eso debería tener consecuencias. Aquí porque las cosas no tienen consecuencias, pero eso tendría que ser un ciclón batatero. Porque no puede ser. No puede ser. No hay manera de justificar. Repito, no quiero decir los nombres de la persona firmante del acuerdo, porque el acuerdo me lo iban a mandar ahora. Y probablemente habrá llegado, pero prefiero tenerlo en mis manos otra vez. Pero no hay dudas de que este sistema ha fallado de arriba a abajo. No hay manera de justificar que todavía se sigan emitiendo acuerdos en materia de violencia de género en hechos tan graves en este país. Me voy a ir a la pausa y regreso de una vez Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo, que todavía no está inscrita como partido, pero es la organización que ha sido integrada por el expresidente Leónel Fernández, tras su salida, denunciando lo acontecido dentro de su hasta entonces partido, el PLD. Maldonado de la Fuerza del Pueblo.